Música ¿Qué tal? Raquelero, yo soy Wolfplayer y esta vez estamos en otro vídeo de Raquel muchachos Y como habrán visto en el título, obviamente vamos a ver las probabilidades de destrucción de un ítem Como ya sabrán, este fin de semana no hay, obviamente no hay evento de refinería más 15 Así que las probabilidades de destruirse un ítem cuando lo refines son muy elevadas Obviamente se va a destruir si lo sigues refinando Pero bueno, lo que vamos a hacer en este vídeo es vamos a probar, vamos a ver cuántas probabilidades de destrucción del ítem Vamos a comprar una parte de la mercenaria Vamos a tratar de refinarle y vamos a ver si se destruye rápido o no Es más que nada para los que quieran refinar y tengan miedo, es para eso, ¿no? Y también quiero extraer un ítem que es la cabeza de mi plan, a este de acá Sé que no es mucho, los ítems, estos atributos, los que les sale abajito Los he hecho con la piedra de oro, así que obviamente no iban a salir gran cosas Pero bueno, vamos a extraerlo, ¿no? Y quiero refinarlo con nuestro más quinto, así que vamos allá Vamos a utilizar esto Extraerá Un informe Creo que así ya hacía, ¿verdad? No, estoy peleando, creo Sí, bueno, ya está Vamos a utilizar esta piedra porque eso si no lo voy a refinar Ya, y ya está Sí, ya está Ya, bueno, vamos a... Como hay evento de 60% de descuento Está muy bien, la verdad Así que, bueno Voy a comprar 5 más Y ya Y vamos a refinarlo Vamos a ver si se destruye Si con las probabilidades hay De que se vuelva un ítem más quinto, ¿no? Vamos a utilizar todas diferentes No, vamos a utilizar Vamos a utilizar Vamos a utilizar Y vamos a utilizar Y vamos a utilizar Y vamos a utilizar Vamos a utilizar Y vamos a utilizar Espero que no se destruya Y aunque se alcance más 15 No, no Nooo, no tanto que se demore, ¿no? 10, 11, se supone, ¿no? 11, sí, va bien todos los otros. Bueno, 11, 12, vamos, 13. Ah, se reduce. Se sigue reduciendo, wow. Ah, su madre, 3 veces tarde se reduce. ¿Ves? Ah, 4 veces. Son... La refinería, lamentablemente, para mí me da muy mal, no sé si a ustedes también les va igual. Pero para mí la refinería es pésima, pésima. Por eso opto solo por meterle Supercore Advance. Porque, lamentablemente, ahí me va horrible la refinería. Vamos a meterle todas de frente. Vamos, 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 ojalá que no se destruya. 11, se baja. 11, 12, 13, 13. Sí, fracaso. Ya, como habrán visto, se destruye el ítem. La verdad es que se puede subir solo hasta más 12 el ítem. Pasando en más 12, la destrucción sí va a hacer efecto ahí, ¿no? Porque, obviamente, no va a dejar que se refine tanto. Oh, ya se acabaron los pollos. Pero bueno. Como habrán visto, la verdad es que la refinería está muy mala, muy mala. Y quería hacer otro video de... Quería hacer otro video de trolleando a la gente con pociones de fear. Pero, lamentablemente, no tengo cash. Y lo único fear que tengo son estos fear. Que solo son 20... 20 posiciones. Y eso no me va a servir para nada. Ni para una ronda solo. Bueno, para un par de rondas, sí. Pero... Bueno. La verdad es que la cosa es lo que les quería decir. La refinería hasta sus pernos. Lamentablemente, no sé cuándo voy a poder hacer un video de trolleando. Pero... Voy a hacer otro video... De hueleando en partidas goling y eso. No voy a tratar de hacerlo lo más chistoso posible. Pero bueno, ¿no? Ya... Como verán acá... Voy a separar algunos ítems para próximamente... Sortearlos, ¿no? Entre ellos va a estar el deat que les mostré. Acá no está, pero lo tiene muy mierda. Y... Bueno, eso nada más sería todo. Se los quería mostrarles. Las probabilidades de destrucción de un ítem al refinar. Para que ustedes no cometen el mismo error al refinar sus ítems. Para que se les destruya y de ahí se amarguen. Y de ahí pongan en un megáfono. Rayón de mi... ¿No? Ya... Eso ha sido todo. Solo me quedan dos grade up. Eso lo quiero subir para... Para hacer mi arma... Mi arma de clase, ¿no? Pero... Bueno, creo que eso ha sido todo muchachos. Ya saben. Si les ha servido de algo. Ya saben, den el pulgar arriba. Se me dio un montón. Comentran en la cajita de abajo. Alguna recomendación para el canal. Pero bueno. Eh... Acá como verán. Tengo muchísimas de... De lichados. Que hice por 28. Y es puras partidas solos. Que no he metido muchas partidas solos. Pero bueno. Me voy a solo mirar la caja. Así que no importa. Ya muchachos. Eso ha sido todo. Yo soy World Player. Hasta un próximo video. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!